Tuve que vino a Chile, dije, yo tengo que estar acá. No, que vengan todo el rato, así que... Que se están perdiendo la mejor fiesta de todo el mundo. Invitar a toda la gente que está viendo esto, que venga. La primera vez que venimos a un festival tan grande, así que bueno, esperemos que salga todo bien y que a pasarlo bien. Es lo máximo, lo máximo. Espectacular, demasiado entretenido, relajado de todo, de la universidad, del trabajo, espectacular. Realmente increíble. Misteri Lander, simplemente entretención. Para mí una experiencia nueva, creo que va a ser inolvidable, un montón de música, amigos, gente. Misteri Lander es una instancia, va a compartir con los amigos, música, fiesta, experiencia, pasarlo increíble. Diversión, total. Misteri Lander es carrete, carrete puro. Es exótico. Era una experiencia demasiado buena, así que no sé qué hace la gente en su casa. Debería estar todo Chile metido acá, todos los jóvenes disfrutando de las vacaciones. Misteri Lander es originalidad. Creatividad. ¡Diversión! ¡Se amistela! ¡Ahora, ya! ¡No se lo pierdan! ¡En otra cosa!